Hola amigos, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia y hoy les quiero mostrar un tip rápido para que puedan procesar un poco mejor su canal master y tengan un resultado más cercano a la mezcla final en su producción. Bueno, y aquí un tip rápido para que vayan aprendiendo a procesar un poco su canal master. Siempre recomiendo que se haga esto en alguna etapa previo a la mezcla durante la producción para que en muchas de nuestras decisiones a nivel de diseño sonoro y de balance se acerquen a un sonido definitivo final de nuestra producción. Aquí tenemos un track, que es una combinación de elementos acústicos y electrónicos, es un beat medio lo-fi si se quiere. Escojo esa sección porque suenan muchos elementos, muchos más que en otra parte de la canción y tenemos un poco de todo, de bajos, de medios, de brillos, entonces ahí vamos a poder ver un poco todo el proceso del canal master mucho más en detalle. Entonces, lo que yo hago normalmente es que voy a mis colecciones, donde tengo agrupados ya efectos nativos de Ableton y plugins que me gustan, en este caso usaremos solo nativos de Ableton, y vamos a cargar un par de plugins o de procesos acá en nuestro canal master. Entonces, primero es el autofilter, el segundo es el ecualizador 8 y el último es el glue compresor. Vamos a asegurarnos que el EQ y el glue estén apagados. Vamos al filtro, vamos a cambiar la emulación del filtro a ese que es el SMP, que es una combinación entre el MS2 y el PRD, que es MS20 y Prodigy. Vamos a abrir completamente la frecuencia arriba, cerrar la resonancia y vamos a empujar con las flechas del teclado 2 decibeles de ese drive. Y escuchen como cambia tonalmente esa mezcla o ese balance, nada más con ese poco de distorsión armónica del filtro. Concéntrense en dos detalles, uno es todos los brillos que provienen del ride y de las guitarras, y también un poco en la imagen estéreo, sobre todo en los breaks de la batería, como se siente ahora con ese poquito de distorsión, como si se abriera un poco la imagen estéreo. Ahora, si queremos un poco más de eso, empujemos aquí la resonancia, un pequeño pisco, y bajemos la frecuencia, va a ser aquí cerca de los 15.000. Entonces ahí ya ganamos algo del tono de la mezcla producto de esa distorsión y de ese ajuste del filtro. Una de las herramientas más poderosas que trae la suite de efectos nativos de Ableton, el autofilter. Mucha gente lo usa solo para cortar frecuencias, pero aquí lo podemos usar como una herramienta tonal, casi pensando en herramientas que se usan en mezcla y en mastering. Vamos al EQ8, aquí vamos a quedarnos con dos bandas, con tres bandas, perdón. La 1, la 2 y la 4, hagámosle suma aquí al EQ, despleguémoslo. Y entonces vamos a hacer un poco de carita feliz en el EQ, un pequeño realce acá de bajos. Y vamos a filtrar un poco aquí cerca de los 20 Hz para controlar un poco toda esta energía de subs que hay. Ahora, naturalmente por ser algo más en la estética lo-fi, es bastante opaco y filtrado el high-end, pero eso no quiere decir que no podemos realzar. Entonces vamos a bajar considerablemente, aquí estamos cerca de 1.82K. Y vamos a abrir desde ahí, con una repisa muy suave, todos los brillos. Y vamos a abrir desde ahí. Listo, ahora sin los dos procesos, despleguemos de nuevo, colapsemos el EQ. Si oyen ahí en el cambio, una de las cosas que deben estar oyendo por fuera de las movidas del ecualizador, es que los medios, la imagen central de lo que tenemos ahí en ese balance, se proyecta un poco más hacia el frente. Es un pequeño como poke y asoma la nariz, como diríamos. Y por último, el glue compressor que nos va a dar una compresión general. Recuerden que esto está basado en un compresor famoso de unas consolas inglesas muy famosas, un BCA, de su canal master. Entonces acá vamos a dejar el soft clip on, que es un pequeño como limitador en picos que puedan pasar. Vamos a dejarlo completamente wet, es decir, que estamos haciendo la compresión. El ataque vamos a ponerlo en 10 milisegundos. Siempre es un buen punto de partida porque deja que pasen los transientes iniciales. El release, para los que a veces le tememos un poco al uso de la compresión, en automático está bien. Y el ratio en 4 está bien por el momento, aunque es muy común cuando tenemos mezclas muy densas, o de pronto con mucho rango dinámico, es decir, que hay mucha variación entre lo pasito y lo suave, bajar el ratio a 2-1, algo más suave. Pero 4-1 está bien para este tipo de track que tenemos. Y esa es como mi configuración de la compresión. Y ahora vamos con el threshold a hacer que más o menos nuestra reducción en ganancia oscile en promedio entre 2 a 4 decibeles. Si miran el comportamiento de la aguja, cada vez que pega el kick y el regulante hay un pico, pero la aguja para el resto del tiempo se sostiene más o menos ahí, lo que quiere decir que hay una compresión relativamente pareja de toda la información que está pasando por ese compresor. Y ahora le devolvemos lo que estamos quitándole ahí con la reducción, que es más o menos unos 3 o 4 decibeles. Si lo escuchamos sin y con, lo que van a escuchar en diferencia es que hay como un ponche y una apretada que aparece cuando entra la compresión, como que todo se compacta más, sin, con. Ahora, si quitamos los 3 procesos, vamos a escuchar el antes y el después. Sin, Y ahí tenemos un proceso base, de nuestro canal máster, que nos permite ir acercándonos a un sonido final de mezcla. Entonces, recuerden, soy Pedro Robeto, entrenador certificado de Ableton en Bogotá, Colombia, y espero que este tip haya sido útil para ustedes, para que puedan ir mejorando sus producciones. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.